Música Me gusta su turno por sensación por la hora ¿Eh? ¡Voy! Aguanta tuya Ok papi Venga el sabor Que tal donde va Para publicitarles Y producciones ¡Dani! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Y el saludo es Para mis compadres Estrellas de la cumbia Y por supuesto Estamos de feria Allá La chispa compadre Por supuesto El sabor y ritmo De sensación volana ¡Vale! 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 Estas escuchando el grupo Sensación volana ¡Vale! 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 Y por supuesto Hoy en que pasen el Manny Los mejores eventos Por supuesto muchas gracias Por el apoyo intonicional Y por supuesto Chacipa que estamos de feria ¡Vale! 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 Oye papi, vengan con mi compadre Oscar y el rey de las tesoras, rey. Oye papi, vengan con mi compadre Oscar y el rey de las tesoras. Oye papi, vengan con mi compadre Oscar. Oye papi, vengan con mi compadre Oscar y el rey de las tesoras. Oye papi, vengan con mi compadre Oscar y el rey de las tesoras. Oye papi, vengan con mi compadre Oscar. Y en esta ocasión por supuesto, hoy San Antonio de Pablo, le estamos de fiesta y por supuesto es la ley cual. Feria 2022, por supuesto Gracias por la invitación Mi compadre, Estrellas de la Cumbia Vamos a bailar Grupo Sensación Bublana Estás escuchando el grupo Sensación Bublana Producción de Dali Y el saludo se va Para toda mi raza Allá en la Unión Americana, por supuesto El saludo ¡Ánimo, raza! Y el grupo es Grupo Sensación Bublana Chicillas hermosas El sabor y ritmo De Sensación Bublana Oye Hasta allá Hasta Cobasán, Puebla El Progreso Expan Y Belén San Belén San Belén En la Cuna Solidera En la Cuna Solidera Allá en Coma de Fe Producción de Dali ¡Órale! Estamos de fe Estás escuchando el grupo Estás escuchando el grupo Sensación Bublana El sabor y ritmo De Sensación Bublana Jamecito García Y el saludo se va Hasta Cobasalpa ¡Adiós! ¡Adiós! Grupo Sensación Bublana El pillo cargamos ¡Adiós! ¡Adiós! D Exingenalpa ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el segundo salado para mi rosa de catica como el rey producción de salva, allá en Chacaposta y esto es de sesión poblana compadre estamos dando inicio hoy en esta grandiosa feria por supuesto, mil felicidades al comité organizador y el segundo saludo y el segundo saludo y el segundo saludo y como a café ¡Luex! ¡Saguata copia! ¡Hasta allá! ¡Hasta en Nueva! ¡Hasta en Nueva! ¡Hasta en Nueva! ¡Hasta en Nueva! Y este tema se va para producciones altas y, por supuesto, la raza que nos sigue a través de redes sociales. Y que son ese jurito, compadre. Y el más sabroso. 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 de Xalajapa, Chilita por supuesto, San Carlos, y en esta noche, la Colonia de la Esperanza, las Lomas, y por supuesto, la Quipa, Nicomatepec, y todos los vecinos en esta noche. ¡Adiós! ¡Esa voz! ¡Y dice! ¡Esa voz! ¡Amajo! Y que así suena el tambor, compadre, y por supuesto, en esta noche, mil felicidades, a la Plaza de Xalajapa, por supuesto, hoy San Antonio de Parma, estamos de feria. De bien los milagros y dos, y por supuesto, nos vamos a ver entonces, mis compadres, abiertos, y todos los libros de Xalajapa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esaño, exáño! ¡Oi! ¡Circuita, se la monta! ¡Oi! ¡Circuita, se la monta! ¡Vamos! ¡Aguanta, cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!